¿Cuáles crees que deben ser las características o cualidades de un buen gobernante? ¿Tú puedes dar una opinión sobre eso? Yo creo que primeramente que tengan el temor de Dios en su corazón. Yo creo que esa es la base de todo. También que se preocupen por el bienestar del pueblo. Y otro sería que se rodeen de buenos consejeros, de un buen equipo de trabajo. Excelente. También que sean justos, honestos e íntegros. Y también que gobiernen primeramente su vida, entre muchas otras cosas. Pero antes de orar por nuestros gobernantes, vamos a conocer cómo debe orar un gobernante. Tremendo. Cómo debe orar un gobernante siguiendo el ejemplo del rey Salomón. conocido como uno de los hombres más sabios de toda la tierra. Y para eso vamos a ir a la palabra. A Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 10. Y dice así. Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Porque él estuvo delante de ti en verdad. Mire, aquí vamos a ver algunas características más. En justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado este tu gran misericordia. En que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Él pidió sabiduría para reinar. Entonces, aquí vemos algunas características. Amar a Dios, ser transparentes, ser justos, ser rectos. Entonces, ¿cómo fue la oración de Salomón? Salomón oró pidiendo. Primeramente, un corazón entendido para juzgar al pueblo. Y segundo, discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo. En resumen, lo que tú acabas de decir, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, con esta dirección, vamos a orar por nuestros gobernantes, nuestro presidente, los gobernadores, los alcaldes. Y más que todo, en este tiempo difícil que estamos atravesando, donde hay que tomar decisiones radicales. Eso le pedimos al Señor. Y la palabra del Señor también dice que dichoso es el hombre que confía en Dios, que cree y confía en su palabra. Y estamos pidiendo eso para nuestros gobernantes, que sean hombres y mujeres entendidos, hombres sabios, con discernimiento, hombres que sepan diferenciar de lo bueno, entre lo bueno y lo malo. Pedimos, pedimos que tú les des sabiduría, que tú les des un corazón recto, un corazón que sea justo, para que sepan gobernar, para que sepan hacer las cosas conforme a tu voluntad. Padre, que tú les dirijas, que tú les rodees, Señor, de hombres y mujeres sabios, que tengan el temor de Dios. Porque tú dices, Señor, que bendito es el pueblo donde un rey gobierna con sabiduría. Y eso te pedimos hoy, Señor, por todos nuestros gobernantes. Que ellos tengan el temor tuyo en sus corazones, que se preocupen por el bienestar del pueblo y que se rodeen de hombres y mujeres justos, honestos, íntegros, así como nuestros gobernantes. Señor, que tú les guardes, que tú les guardes del mal, Señor, y gracias. Gracias porque este es un tiempo crucial para nuestra nación y para las naciones de la tierra. Hoy pedimos, Señor, que ellos te busquen de todo su corazón. Que con todo su corazón busquen tu consejo, busquen tu sabiduría. Sean hombres que les agrade hacer lo santo, lo puro, lo honesto. Padre, gracias. Gracias, gracias por cada uno de los hombres y las mujeres que están puestos en lugares de eminencia, en lugares de influencia, Señor, y pedimos, Señor, que tu mano poderosa les guíe, les dirige y que ellos puedan decir, lo haré conforme a la voluntad de Dios. Tremendo. Y así como terminó diciendo el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y creemos que esta oración agrada al Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pidamos en oración creyendo, tú lo vas a responder. Un abrazo para todos. Bendiciones.